Bueno, desde los estudios de ABC1, por supuesto, estamos para todo el país a través de Cablevisión y siempre con un invitado distinto, diferente, buscando a ver qué es lo que pasa esta temporada 2021 en Villa Carlos Paz. Y por esa razón, los cordobeses y la gente del país a través de las redes también, vamos a ver qué opinan respecto al invitado de hoy. Yo creo que tiene mucho que ver con el humor, que la vamos a pasar genial, la gente está ahí atrás muy contenta, muy feliz. Bueno, ¿cómo, cómo? ¿Necesitamos seguridad? Bueno, vamos a ver de quién se trata. Nos presentamos y enseguida, enseguidita, con nosotros el invitado. Bueno, y ahora sí, llegó la hora de presentarse. Y por esa razón, entonces, vamos a decir que estamos, nada más ni nada menos, con un hombre que hace temporada, confirmado ayer, a través de, después de la movilización y todo eso, en Villa Carlos Paz. Por esa razón, vamos a ver si se viste o no se viste el Teatro Luxor con la seguridad. Especialmente queremos seguridad para la gente. Y el oficial Gordillo, ¿tiene la seguridad o no la tiene la seguridad? ¿Cómo te va? ¿Qué hace el papilón? De Diema, Iba, Magato, de mío, flete, impuestos para ahí, bienes gananciales, todo, sumamelo ahí. ¿Me voy a traducir de dónde venís? ¿De China? Sobroso, eh. No, la verdad que estamos preparados. Para largar la temporada. Acercate un poquito más al ritmo. Ojalá hasta chuculita, chuculata. Me acerco más, acá. Ahí, mirá. Ahí, así. Ahí te gustó. Ahí me parece que estás barato. Pero, ¿sos oficial o no sos oficial que venís para el Carlos Paz? Efectivamente, soy oficial, voy a estar en Carlos Paz a partir del 2 de enero, sábado y domingo en el Teatro Luxor. Eso es lo que me ha dicho hoy el señor Miguel. O sea que tenemos la primicia acá en TV Total. Afirmativo, Delgado. Quedaste congelado, te digo, eh. Me parece que te sorprendiste más vos que yo ahora. Bueno, qué gusto, qué placer. Afirmativo, Delgado, afirmativo. De más cómodo porque a lo mejor los movimientos capaz que traban un poquito la cámara. Bueno, lo importante es que venís a Carlos Paz, que venís a Luxor, que estás muy feliz, muy contento de hacer toda esta temporada, ¿no? Que, bueno, no se esperaba realmente después de lo que habían dicho en Buenos Aires, que se suspendía Mar del Plata, que se suspendía Gran Buenos Aires, también Buenos Aires, Capital. Bueno, y se volvió todo, parece ser a la normalidad. No sé vos qué pensás. Sí, yo creo que está bastante avanzado todo. Creo que termina de confirmar que estamos en un 99% sábado y domingo en el Luxor, ahí en Carlos Paz, durante todo enero y febrero. Así que con un 50% de sala, 45% me dicen. Así que, bueno, yo opino que estamos encaminados. ¿Y con qué espectáculo venís, Miguel? Con el espectáculo que hacían los streamings. Yo tengo casi cuatro horas de espectáculo, pero voy a tener que reducirlo a una hora, me decían en primer momento, a el espectáculo que se llama Más Vivo que Nunca. Más Vivo que Nunca. ¿Qué significa? A ver, contame la traducción. ¿Por qué el título ese? La traducción, por dos motivos. Uno, siempre todos mis espectáculos están en el tema del robo. Uno se llamaba Choreando a lo Grande, el otro se llamaba Delincuente del Humor, el otro dueño de lo ajeno. Bueno, ahora viene Más Vivo que Nunca. El vivo siempre se aprovecha de las crisis y de la situación. Así que soy Más Vivo que Nunca y estoy Más Vivo que Nunca porque todavía toco madera, no me agarro el corona, bicho. Fuera, bicho. Bueno, pero el título de hoy entonces, a través de TV Total, es Más Vivo que Nunca. Miguel Gordillo, que protagoniza el oficial Gordillo, va a estar, acaba de confirmar, en Villa Carlos Paz. Qué buena noticia, ¿no? Qué buena noticia. Y bueno, una temporada más. Sí, sí, la verdad es muy buena noticia y ojalá que... ¿Vas vos o voy yo? Sí. Porque el delay tampoco da retrasado. Te decía que... Exactamente, vas vos, vas vos, vas vos, vas vos. Qué bueno que después del año 2015 nunca dejaste de venir a Villa Carlos Paz y bueno, se va a cumplir la sexta temporada. Así es, amigo, así es. Ininterrumpida. Estaba muy en duda si iba o no, pero bueno, hemos confirmado ahora con Miguel Pardo en el Teatro Luxor, así que ojalá que se dé todo y se pueda hacer una temporada tranquila. Bueno, y cuáles, contame un poquito, o contarle a la gente, mejor dicho, cómo fueron las temporadas, ¿no? Que has tenido acá en Villa Carlos Paz. Sabemos que la gente de medio país hacia arriba, todos te quieren ver. Medio país hacia abajo, te quieren conocer. Entonces, bueno, lo importante sería que le cuentes un poco a la gente este éxito que se debe, ¿no? Estuviste con Flavio también en ese teatro. Hablá un poquito. Sí, sí, sí. Vos sabés que, como decimos, de Córdoba para arriba todos me quieren ver y de Córdoba para arriba ya no me pueden ni ver, ¿no? Y la verdad que no, sí, fue unas temporadas hermosas. Empecé en el Sorba, trasnoche, miércoles, jueves, me acuerdo, y después, bueno, me fue un poco mejor. Y ese mismo año empezamos a hacer de jueves a domingo, trasnoche, o sábado y domingo, no me acuerdo cuándo era. Y después, bueno, vinimos al Teatro Libertad, después estuvimos con Flavio Mendoza, pasamos por el Teatro del Sol, con Pablo Cava, y bueno, ahora nos toca volver al Teatro Luxor. Vos estás en el teatro más grande de la provincia. Flavio Mendoza, mi gran jefe. Sí, 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 así que, bueno, me va a tocar estar solo ahí, pero bueno, es porque si hubiese tenido toda la capacidad, creo que no me da. Como es al 50%, al 45%, sí me da. Claro, van a tener este protocolo que todavía no se ha definido, ¿no? Ah, no, no sabía. ¿Está todo definido ya? ¿Cuándo se define esto? No, 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 todavía no. Estos son todos supositorios, digo, suposiciones. Bueno, y seguramente los tucumanos este año también va a ser temporada acá en Carlos Paz, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Yo supongo que sí, estamos a, Tucumán está como a 650 kilómetros de Córdoba, así que yo calculo que habrá turismo tucumano, mucho turismo santiagueño, catamarqueño, riojano, como todos los años, y que también son provincias donde uno tiene una presencia fuerte. Vos, por ejemplo, habrás puesto el oído en la gente, ¿no? Sabes que en el bolsillo desde ya ustedes lo ponen más seguido, pero... Sí, entiendo. Es el manda, el manda es con el corazón. Me refiero con respecto a si van a hacer temporadas, si les queda algún pesito para la temporada, si tienen ganas de volver a la villa, que siempre los vemos a los tucumanos, se llenan, ¿no? Como a los santiagueños, bueno, no sé si dije algo malo, pero a vos te quieren mucho los santiagueños, ¿eh? Soy el único tucumano que quieren los santiagueños. No todo, pero hay una minoría. Bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Vos has escuchado a la gente hablar respecto a venir a Carlos Paz? Sí, sí, sí. Todo el mundo está enloquecido por salir, por salir de su casa. Mi mamá, que es una persona grande, no ve la hora de salir a la plaza. Así que imaginate, si le dan la oportunidad de salir de vacaciones, olvídate. Olvídate, yo creo que se va a llenar, y ahí vamos a tener que ser cada uno de nosotros los responsables de cuidarnos y cuidar a los demás, respetando los protocolos y las distancias, porque si no, es muy probable que se pueda generar un caos, y eso es lo que no queremos, porque sería contraproducente para todos. Bueno, los humoristas sos vos, pero dijiste caos, y me acordé del F-86, no sea cosa que también venga el F-86, que es oficial también, y se pongan a controlar de más en Villa de Carlos Paz. No es un chiste, vos sos el humorista. Bueno, no tenemos que ir un cortecito, pero enseguida me vas a contar enseguida, que después del corte, todas estas cosas lindas que vos estás pensando y estás maquinando ya a partir de hoy para Villa de Carlos Paz, que la gente quiere saber un poco más que pasa con los artistas, ¿no? Cómo han tomado esta decisión de que el teatro también sea esta temporada 2021 a la ciudad, ¿eh? Dale. Dale, dale. ¡Mándame el corte! Bueno, soy el oficial Gordillo y te estoy mandando el corte en 3, 2, 1, ¡go! Él era ya una persona con su espectáculo, y yo dije, ¿por qué no unimos fuerzas para hacer un mega espectáculo? Creo que la dupla es explosiva y con el humor que él tiene la gente va a quedar maravillada. No lo vamos a dejar hablar, pero ojo con los tucumanos porque son bravos. No, 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 yo no... Camarines, llave. Todo bajo llave, porque las garrafas ya faltaron, ¿viste? Le choreaban, le robaban las garrafas cuando iba a Tucumán. Iba con el circo a Tucumán y le afanaban al padre de Flavio. Papá decía, no, le ponemos cadena y candado porque nos roba la garrafa. Ahora me dice en el cachete descuento la garrafa. Sí, él es. Después de ver estas imágenes, desde ya, el oficial Gordillo hoy con nosotros aquí en Córdoba y para todo el país, por supuesto, a través de Cablevisión, ¿eh? Pero, oficial, me dijeron de... o sea, esto es algo privado, ¿no? Pero quiero compartirlo con la gente, con la audiencia, ¿no? ¿Usted me permite? Yo quisiera saber si es verdad de que van a hacer un recorte en el techo para que entre más aire, o sea, en el techo del Luxor, como Cosquín, por ejemplo. Ah, estaría buenísimo. Yo voy con la moladora y le mando. Tras, 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 tras. Después, si llueve, vendemos pilotines. Sí, por extravaganza. Extravaganza. Bueno, lo importante es que te venís con un show bárbaro. ¿Vos sabés que me gustaría escuchar algunos chistes, como la gente también? Así que, ¿qué te parece si me presentás algo de lo que haces arriba del escenario? Vas a estar arriba del escenario, ¿no? Porque el protocolo a lo mejor te hace ir abajo del escenario. No, no creo. No, no creo. Ya, abajo del escenario. Arriba doy asco, imagínate abajo. Dale. Te escucho. Escuchame, no. Ya tengo preparado yo todo. Yo creo que soy el artista más preparado en este momento para ir a Carlos Paz. Si largan, mañana yo ya estoy. Porque el otro día estaba haciendo control de alcoholemia. Y para uno y le digo, sople aquí. Y me dice, gordillo, pero eso es una empanada. Sí, pero está caliente. Le digo, no, mentira, mentira. Te cuéntale que va de verdad. Claro. Le digo, sople aquí. Y me dice, gordillo, gordillo, ¿cómo que sople aquí? Esa es la torta de su cumpleaños. Es que estoy muy solo por la pandemia. No, mentira, mentira. No, no. O sea, es que paro a uno y le digo, maestro, no puede tener la óptica rota, la ventanilla rota, la chapa rota, el paragolpe roto. Todo roto. No, no, no. Usted no puede seguir. Usted tiene que colaborar acá si quiere seguir. Esto le va a salir muy caro si no quiere colaborar. Ah, usted es de lo que cobra. Y me dice, gordillo. Claro, obvio. Y me dice, gordillo, ¿cuánto me va a salir? Y le digo, a ver, paragolpe roto, chapa rota, ventanilla rota. ¿Tiene un listado? Mínimo. Sí, le digo, eso le va a salir mínimo 2.000 pesos. Me dice, bueno, arranca, arregla todo porque el chapita me cobra 4 lucas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, todo este humor lo vas a tener. Y te cuento uno más que me ha pasado. Tranquilo, sí, no hay problema. Uno más. Uno más. Esto es un hecho real. Esto no es chiste, ni cuento, ni nada. Estaba paro en la ruta haciendo control y venía uno con la óptica izquierda rota. Sí, venía la izquierda. Entonces, paro y le digo, maestro, tiene la luz rota. Dice, sí, yo lo he roto. ¿Qué? ¿Usted no le da vergüenza? Anda con la luz rota y me dice, yo le he roto. ¿Y por qué lo has roto vos a la luz? Le digo. Y me dice, yo le he roto la luz porque nadie brilla más que yo, perra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, se viene todo el humor, ¿eh? No sé si tenés algunos adelantos para decirme de algunos otros actores que te han llamado y te han dicho, o mismo pardo, que te ha comentado. Pero creo que viene también la gente de Cocodrilo. ¿Tenés algún dato más vos? Sí, yo tengo datos de que vendría, vendría. No sabemos todavía si están cerrados todos. Flavio Mendoza, ¿sí? Con una comedia, creo. No me confirmó pardo. Y Soledad Pastoruti también en el Luxor. Eso también está, no sé si está confirmado, pero yo te lo tiro. Cualquier cosa me abocaron. Bueno, bueno. Está bien. O sea, Soledad es un buen número, ¿eh? Te digo que me parece que puede andar muy bien también, ¿eh? Bueno, pero el humor... A mí me encanta, me encanta, es una crack. El humor también vamos a tener muchos cordobeses. O sea, ¿vos venís con más gente dentro del elenco? Yo vengo con colaboradores dos, pero no con gente arriba del escenario. Teníamos pensado nosotros el año pasado, para esta temporada, sí, incorporar una banda, incorporar una bailarina, incorporar... No, pero no se puede. No, no se puede. Entonces, vamos con monólogo, un monólogo solo, y además tengo un poco de tiempo. Mis espectáculos son de una hora y media, hora cuarenta, y ahora me dice Miguel Pardo que sería de una hora. Entonces, palo y a la bolsa. Me subo y pa, 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 una hora de chiste. Si te vino así, Pardo, en ese orden, dentro de poco, diez minutos y te bajás del escenario. Sí, Pardo, con tal de facturar, él cobra y después, claro. Pero van al 50 y 50, me dijeron, o sea, que van bien, o sea, te vas a ir forrado, como siempre. Tenés el Roy Roy, como siempre, ¿no? Sí, el Roy Roy, colgado del colectivo. Pardo, ¿sabés qué más fácil? Sacale jugo a la piedra. Bueno, qué gusto, tener la primicia de que venís a Carlos Paz, saber de que, bueno, la gente te espera, que Tucumán también tiene aires de la ciudad para esta temporada, y que, bueno, se presenta a poquitos días, se va abriendo despacio la temporada teatral. Tenemos temporada teatral, cosa que no dudábamos, y está confirmado ya, entonces, que ya empiezan a acomodarse los elencos, y entre ellos, Gordillo, un gran amigo, una gran persona, un gran profesional arriba del escenario, una persona que, bueno, la gente, a pesar de uno de los humoristas más jóvenes que tenemos, ya lo ha adoptado como uno de los grandes humoristas que tenemos en las temporadas acá en la Villa. No solamente en la Villa, sino también, ¿no? Sos profeta en tu tierra, en Tucumán, ¿verdad? Muchas gracias por esas palabras. Te tengo que pagar, Hugo. No, no, no. Lo que pasa es que me hablaron muy bien en Santiago del Estero de vos. Dice que sos una de las pocas personas que sos bien recibido. Sí, 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 porque tenemos una rivalidad con Santiago desde antaño, pero yo le soy sincero al santiagueño. Cada vez que voy al teatro, le digo, gracias por haber venido esta noche. La verdad que si yo fuese santiagueño, y viene un tucumano a querer hacer MREI, ni piso. Así que les agradezco. Bueno, Miguel, un gusto realmente haberte tenido aquí con nosotros. Y bueno, te deseamos, ya nos vamos a ver prontito. Muchos éxitos, mucha MREI, como decimos nosotros, en los elencos y demás. Pero lo cierto es que te esperamos, te esperamos. Ya falta muy poquito a prepararse. Y el mes que viene, bueno, antes de la fiesta, creo que ya estarás debutando. ¿O será el primero? Me dicen que en enero recién habilitan la temporada para artista. Para enero, sí, sí, para el primero de enero. Sí, sí, no, enero. Así que en dos de enero, al otro día. Después de las fiestas. A lo mejor hacemos otro Zoom antes de que finalice el año. Te mando un cariño muy grande desde acá de Córdoba. Y bueno, para toda la gente, si quieres decirle algo, tenés el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Antes de la temporada voy a hacer mi último robo en el streaming. El sábado 21 de noviembre a las 10 de la noche. Así que ya los que vieron el 1 y el 2, lo pueden ver al 3. Y si no lo viste ni al 1 ni al 2, lo podés ver al 3. Porque no soy suficientemente inteligente para hacer una trilogía. Así que no se hagan problemas. Son todos chistes que se pueden disfrutar. Qué lindo. Miguel Gordillo. Yo, eh, así pasaba. Me quedaron un montón de preguntas porque al final no pude analizarlo. Pero sí, vamos a tener tiempo toda la temporada para conversar con él. Sobre la pandemia, sobre tantas cosas que queremos hablar, cómo la pasaron los artistas. Pero gracias por estar a través de Zoom y con toda la audiencia de TV Total. Beso grande, Hugo. Te agradezco un montón. Y aguante TV Total, papi. Aguante. Aguante. Vamos a ver qué pasa con los premios todavía. Gracias. Hasta pronto. Te esperamos. Bueno, se viene el Unipersonal. Vamos. Rubro Mejor Unipersonal. Liliana Pécora, mujeres de 60. Lara. Fernando Ramírez, 1 y personal. Mario Devalis, humor en el aire. Miguel Martín, lloreando a lo grande. El gato Peters. No me arrepiento de este humor. Esta vez, se nos lleva, Miguel Martín. Miguel Martín. 2015, 2016, mi dos primeros años que no pegaba un premio, me llevé uno de estos, así que a vos te lo quiero dedicar, amigo. ¿Te hagas suerte? Sí, vos me trajiste suerte. Y como dice mi hijo, el premio del angelito con cara derretida. Gracias, Hugo. ¡Equipa! 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 ¡Equipa!